En Chorrillos, padres de familia de un colegio están preocupados. La denuncia es que hay ausencia de auxiliares en este centro educativo. Así que vamos con Yulisa, que a esta hora del día tiene todos los detalles. Yulisa. Claudia Papela, buenos días. Exactamente esto está ocurriendo en el colegio Teresa de Villa, en el distrito de Chorrillos. Los padres están efectivamente muy preocupados porque estamos hablando de seis aulas de educación inicial y solamente dos de ellos tienen auxiliar. Los otros salones no tienen auxiliares y lo que han estado haciendo los padres de familia es pagar de manera mensual, es decir, particularmente a 35 soles para que puedan contratar auxiliares. Pero, ¿qué sucedió? Pues ahora la UGEL les ha dicho que no pueden hacer ese pago, así que se van a quedar sin auxiliares. Y esta situación, por supuesto, preocupa a las madres porque estamos hablando de menores de 3, 4, 5 años, en algunos casos menores, que necesitan mucho más atención. No se van a dar abasto con la profesora de cada aula. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Ustedes están pagando de manera mensual 35 soles para que contraten a cuatro auxiliares. ¿Les han negado ahora esa posibilidad? Para empezar, ¿hace cuánto tiempo ustedes estaban haciendo este pago de 35 soles? Buenos días, señorita. Estamos haciendo el pago desde que inició las clases, ¿no? Nuestros niños necesitan un cuidado y eso es por eso lo que pedimos a la UGEL, que no le retiren al personal de apoyo que tenemos, porque de nuestros bolsillos sale el pago. En primer lugar, porque la institución educativa no es el que paga. Nosotros hacemos el esfuerzo de pagar ese dinero para que nuestros hijos estén bien, para que no sean lastimados. ¿Qué les ha dicho la UGEL? ¿Por qué ya no van a requerir el apoyo de estas auxiliares? Bueno, la UGEL mandó un comunicado diciendo que ya no personal. Los motivos, quizás habrá habido quejas de otras instituciones, no lo sabemos, pero a nosotros nos ha tomado por sorpresa. El de no tener un personal de apoyo es, para nosotros nos quita todo, pues, porque son pequeños. Nuestros niños están en esa edad de tener cuidado, de estar con el cuidado de un apoyo. Bien, señora, ¿ustedes tienen el problema de falta de auxiliares desde este año o ya eso viene de años anteriores? No, eso viene desde años anteriores. Buenos días. Siempre nosotros hemos tenido un personal de apoyo que sale su pago del bolsillo de nosotros, ¿verdad? Pero de repente la UGEL dice que, por un comunicado que enviaron, que hasta el último del mes que pasó iba a estar el auxiliar de apoyo, que no podían ingresar y que las minces tenían que encargarse de los niños. Son 25 por aula. 25 por aula. Y otra cosa, que la subdirectora no se hace cargo de cualquier cosa que llegue a pasar en el salón con los niños. Eso nos lo dijo ella a nosotros el viernes. Ella quitó totalmente la responsabilidad si iba a pasar algún accidente, algún... Exacto, así mismo. De todas maneras, el señor allá presente, él se está encargando de levantar actas para llevarlas allá a la UGEL, donde nosotros hemos recogido firmas para presentarlas allá. Pero la directora y la subdirectora no hacen nada. Ya eso queda, es de parte de nosotros, de movernos hasta la UGEL. Vamos a conversar con otra mamá. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Su niño de qué edad es? Mi niña es de cinco años. Cinco años. Entonces, su niña... Sé que tienen dos auxiliares que la UGEL les ha otorgado, pero hay otras aulas, estamos hablando de seis aulas, que sí no tienen auxiliares el día de hoy. ¿Ya han retirado los auxiliares que ustedes pagan? Sí, ya los retiraron, ya los retiraron. Ya no le dejaron desde hoy día, no están dejando entrar. Desde el viernes, sí, ya no están dejando entrar. Este, no tenemos... Aparte, nuestros hijos son imperactivos. Entonces, la MIS no se va a solventar sola de poder ver a nuestros niños. Se pueden caer, se pueden... Ella no puede ir, recorrer o llevarles al baño. Y los otros niños, ¿quién los ve? Entonces, la MIS de esa parte se apoya con los auxiliares, o con la auxiliar que tenemos con ellos. Y ahora que nos han quitado, ¿qué va a poder la MIS solita? No va a poder ver a los niños. No va a poder ver a los 25, 25 niños no lo va a poder ver. Ahora, eso de que la directora ha quitado total responsabilidad, si es que llega a pasar un accidente, ¿eso ha sido a raíz del retiro de las auxiliares? Sí, sí, del retiro de que se sentaron los auxiliares, cuando hemos venido acá también a reclamar. Le hemos hablado a la directora, ¿no? De su directora también. Ustedes, como madres de familia, están muy preocupadas por esta situación. ¿Ya se han acercado a la UGEL? Claro, no todavía. Estamos que vamos a ir ahora, tenemos que ir con un acta o un formato o algo para presentar. Las presidentas de cada comité de aula están encargadas de eso. Y tenemos que ir, pues, ¿no? Para que nos atiendan y resuelvan nuestro problema. El año pasado, ¿ustedes también han estado pagando este dinero extra para contratar auxiliares? Yo tengo a mi niña en 5 y en primer grado, y mi niña que ha estado en primer grado también ha estado todo inicial. Y todas las iniciales, todos los iniciales, todos los años, he venido pagando, pagando y pagando. Todos los años. Es lo mismo. Bueno, nosotros pagamos el personal de apoyo, porque también queremos, o sea, ¿no? Que nuestros niños estén seguros. Porque si ahorita se queda con la misma o más, son 25 niños, se chancan, se golpean, y la directora no va a responder por nosotros. O sea, nosotros queremos nuestro personal de apoyo, señorita, la verdad, para que nuestros hijos estén seguros en el aula y sean atendidos bien. La UGEL solamente nos da dos auxiliares por seis aulas. Y son 25 niños por aula con dos auxiliares, no nos abastecemos. Es por eso que nosotros, los padres, hemos decisión de nosotros. Se hace una asamblea al inicio de año para nosotros dar una cuota y contratar un auxiliar que eso no le afecta a la UGEL, porque eso sale de la plata de nosotros los padres de familia. Entonces, lo que queremos saber es qué le afecta a la UGEL si el dinero sale de los papás, no sale de ellos. Ahora, si a nuestros niños, supuestamente ya no tenemos auxiliar desde el día viernes. Si a nuestro niño le llega a pasar algo, ¿quién se va a hacer responsable? Porque la señorita directora, ella ha dicho que ella no se va a hacer responsable en nada. Póngase a pensar. No sé si la UGEL no piensa, con dos auxiliares en seis aulas, todos no van a ver a nuestros niños. ¿Qué hacemos? Son niños pequeños de tres, cuatro y cinco años. Niños especiales. Y la profesora no se va a hacer abasto, porque la profesora lleva un grupo al baño y el otro grupo con quien se queda. ¿Qué va a pasar? Nos han comentado que también hay menores con TDA. Sí, también hay. Mira, nosotros, señorita, ya hemos conseguido toda la firma de los papás de nivel inicial. Toda esta firma es de nivel inicial. Lo que nosotros le pedimos a la señorita directora fue que nos respalde hoy día lunes para nosotros poder ir a la UGEL. Pero lamentablemente la señorita no quiso, porque nosotros queríamos que nos deje ingresar hoy día a las profesoras de apoyo que ingresen, se queden con los niños para nosotros poder ir a la UGEL. Pero no nos respaldó. Dijo que ella no quería que ingresen el día de hoy el personal de apoyo. ¿Cómo nos podemos ir nosotros a la UGEL sin saber qué va a pasar adentro? Ahorita, ¿qué va a pasar dentro del salón si no hay este apoyo? No hay personal ahorita. Póngase a pensar que la profesora está con un grupo y el otro grupo que sabe Dios qué puede pasar. Si se nos muere un hijo, ¿le pasa algo? ¿Usted cree que la directora o la UGEL va a venir y nos va a reconocer nuestro hijo? No, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿En qué le afecta a la UGEL si el dinero sale de nosotros? No sale de ellos. Y si no quiere, entonces que nos mande más auxiliares, pues. Claro, pues, que nos mande más auxiliares por cada aula y nosotros no vamos a estar contentos porque sabemos que hay un auxiliar en cada aula. Claro, pues. Mientras tanto, nosotros sale de nuestro bolsillo. Si hay papás que quizás se van a quejar que no, que le cobran. Señorita, hay muchos colegios que vayan a buscar un colegio donde no les cobran nada. Ahora, la directora, tengo entendido también que les ha dado una opción de que un padre de familia puede ingresar. ¿Quién es el papá sombra? Pero, señorita, es un papá o mamá sombra, lo que sea, pero ese es para un niño. Por decir, si él tiene un hijo especial, ese papá va a sombra, va a entrar solamente por su niño. Y son 25 niños. El papá no va a ver por los demás, solamente va a ver por su hijo. Y lo resto, ¿quién va a ver? Bueno, vamos a esperar, en todo caso, que la UGEL y compañeras puedan responder a este pedido de los padres de familia del Colegio Santa Teresa de Villa. Bien, Yulisa, te agradecemos mucho por la información. Esto es muy similar a lo que ya habíamos visto la semana pasada. Y entendemos que hay un principio de equidad, que es por el que las UGELs procuran que no haya más personal. Es decir, si es que los papás pagan personal adicional, se rompería este sentido de equidad. Pero el ministerio tendría que evaluar las necesidades de cada colegio. Y si ve que efectivamente se necesita más personal, enviar más personal pagado por UGEL, para que no sean los papás quienes estén pagando de sus bolsillos personal adicional. Vamos a estar atentos a qué es lo que va a responder el ministerio respecto a esta situación. Vámonos ahora con nuestro...